Aquí se reúnen los grupos de música rumba cubana, salsa cubana también. Todos los miércoles hay una peña que se llama la Peña del Ambien, que es solo de música pro cubana. Y tenemos otra peña de salsa como el grupo Manguarey, y esos grupos. Tú puedes estar aquí cualquier día.